¡Muy buenas a todos y a todas! ¡Tenemos nuevo contenido! Sí, muchísimo contenido aquí en este vídeo. Hay un nuevo juego gratis ya para siempre en PlayStation y sin PlayStation Plus. Además también 6 avatares gratis para PlayStation 4 y PlayStation 5, que vais a ver cómo se puede conseguir. También el primer ya juego confirmado de PlayStation Plus Essential del mes de febrero, sí. Tres semanas antes ha puesto ya el primer juego confirmado para PlayStation Plus Essential. Y además también ya están disponibles los juegos de PlayStation Plus del mes de enero. Sí, PlayStation Plus Extra y Premium, que es un gran mes. Llega un buen mes. Y amigos, estoy un poquito resfriado, así que haré directo cuando ya esté mejor, porque quiero probar en directo estos juegos de PlayStation Plus Extra. Empezamos primero por los avatares. Tenéis 6 avatares para conseguir totalmente gratuitos y es muy sencillo. Aquí podéis ver una página web que es oficial de Sony y es sobre este juego, sobre Ronin, que es un juego de Samurai que llegará este año para PlayStation 5. Pero podéis conseguir los avatares tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Simplemente es loguearos en esa página web oficial que os dejaré en un comentario aquí fijado dicho enlace para que podáis ir directamente ahí. Es el enlace oficial del juego y simplemente os logueáis y ahí os aparecerá cuando le deis ahí el código. Aparecerá el código y ya lo canjeáis. Hay tres tipos de avatares. Como podéis ver, vamos cambiando, hemos ido cambiando y tenemos tres grupos de dos avatares cada uno de ellos. Así que son seis avatares. Están bien, no están mal. Así que ya podéis conseguir avatares nuevos para este juego. Y ahora nos vamos con un nuevo juego gratis que ha llegado a Estados Unidos, pero también va a llegar, sí, va a llegar a Europa en cuestión de horas. ¿Qué juego es? Es este. Es un juego algo raro, ¿vale? Mezcla, plataforma y también shooter. Es un juego en blanco y negro, pero bueno, ahí lo vamos a ver ahora en acción. ¿Vale? Podemos saltar, podemos tener doble salto, disparar, en fin, yo que sé, es un juego un poco raro. No requiere PlayStation Plus, tiene música también y bueno, no sé. Si te gusta este género, por lo menos puedes echar unas partiditas y demás. Pesa dos gigas, no ocupa demasiado y nada, ahí está. Ya sabéis que ya está disponible. Si me estáis viendo de España, ahora mismo no está disponible, pero a las próximas horas sí ya estará disponible. Pero aquí os entrego un poquito un gameplay, ¿vale? Os muestro un gameplay de cómo sería este juego antes de descargarlo, porque a lo mejor no te interesa, ¿vale? Porque es una mierda o mira, me parece entretenido, ¿vale? Pues mira, ahí lo tenéis y la verdad es que a mí no me termina de convencer, pero bueno, ahí queda. Un juego gratis sin plus para siempre, no necesita online y bueno, pues ahí está. Vamos ahora con un juego, sí, el primer juego de PlayStation Plus esencia de febrero que se ha ya puesto por Sony oficialmente hoy. No se ha afirtado, no, le ha puesto Sony oficial y es este juego. Este juego llegará en el catálogo de PlayStation Plus esencial del mes de febrero. Es un juego de 4 contra 4 competitivo, pero yo ya lo he probado en su fase de beta, no me he terminado de convencer. Y ese gran pero, como hemos dicho hace segundos, tiene muy poco contenido. Sí, tiene muy poquísimo contenido. Por ejemplo, aquí podéis ver la página web. Tenemos 8 personajes, después, más adelante, llegarán más personajes. Su precio, después, cuando salga, ¿vale? Será de 30 euros, 30 dólares. El precio es reducido porque tiene muy poco contenido, tiene también pase de batalla de pago, ojo, de pago. Y tiene 2 modos de juego, 2. Vemos ahí 2 modos de juego, es decir, 2 modos de juego y 8 personajes. Cada uno lleva distinto, evidentemente. Vamos a ver un poquito ahí, cada uno una especie como de escopeta que tira espuma, ¿vale? Aquí cambia, la verdad, el mapa, ¿vale? Utilizamos espuma para conseguir ganar la partida. Además, es algo original, pero no me termina de convencer. Sobre todo porque tiene muy poco contenido y centrado sí o sí en el tema de micropagos, pase de batalla, muchas cosas. Así que eso está pensado para que en un principio sea gratis, pero bueno, lo van a poner de esta forma en Sony, ¿vale? De momento va a estar exclusivo y ya en agosto saldría para otras plataformas. Y luego lo han confirmado, de momento está en PlayStation y luego a partir de agosto saldría en otras plataformas. Es de Square Enix y bueno, no sé. Ya opinen ustedes, si os mola o nos mola. Y ahora ya terminamos, como hemos dicho, ya han llegado los juegos de PlayStation Plus Extra y Premium. Entre ellos, uno de los mejores, el de la saga de Borderlands. También tenemos Resident Evil 2, Jack House 3. Y bueno, la verdad, un gran mes, un buen mes. Y si tenéis el Premium, está el 30 aniversario de Street Fighter, con muchísimos juegos de Street Fighter. También se crossmana y la verdad es que llega un buen mes. Tanto del Premium, que hacía ya tiempo que no había un buen mes, y del Extra. Bueno chicos, un saludo a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!